Buenas noches, son las 9 de la noche. Buenas noches, los dos extremos en las edades son los que más sufren de situaciones como las que ocurren en Venezuela, bien sea la tercera edad o bien sean los jóvenes. Y el caso de los jóvenes, recuerdo perfectamente bien, en el 2014, conversando con jóvenes, ¿por qué las protestas? Porque simplemente no podían salir de Venezuela, tenían el país y querían cambiar el país. De manera que, si alguien sufre estas situaciones, son los jóvenes. Y voy a tener un contacto vía telefónico con la diputada Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional, por voluntad popular, por el Estado Miranda. Manuela, buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo está, Manuela? Manuela, ¿cómo está viendo las cosas en el país? Hoy los estudiantes en la calle, ¿cómo se siente? Bueno, hoy una movilización convocada por el movimiento estudiantil, la cual, bueno, acompañamos no solo como organización política, sino también, bueno, porque al final muchos de nosotros emergimos en un movimiento, también, digamos, en su momento, en respuesta a lo que fue, bueno, lo que fue, yo, para mí, uno de los puntos álgidos de la muestra de la dictadura del chavismo, ¿no? Que fue cuando el cierre de RCTV. Hoy, efectivamente, acompañamos a los estudiantes, estuvo movilizada gran representación de la sociedad civil, porque al final, yo creo que uno de los grupos poblacionales más afectados por la crisis social, económica y política que estamos viviendo al final es la juventud. O sea, es decir, progresar en Venezuela, tener movilidad social, aspirar hoy bajo el modelo del gobierno, el modelo que plantea el chavismo a nivel económico y político, no solo es inviable, sino que es contrario, porque al final, digamos, el chavismo lo que quiere es hacer, individuos dependientes del Estado, individuos casi que esclavos en términos de que no pueden producir, no pueden ser autónomos, no pueden tomar decisiones, y efectivamente, pues, es la juventud con esa irreverencia, sobre todo con una convicción de que quiere decidir el futuro que quiera tener, porque al final hay que decir que los jóvenes, vamos, no, algunos terminamos en política, producto, digamos, de que estamos peleando contra este sistema, pero la verdad es que el motivo de fondo es que tú quieres poder escoger qué proyecto de vida quieres hacer y poder materializarlo en el país y por el país. ¿Ustedes se sienten solos o se sienten acompañados por una sociedad? A ver, yo creo que hoy la sociedad tiene muchísimo sufrimiento, ciudadano. O sea, yo creo que hoy cada quien se encuentra en ese sufrimiento en estos espacios comunes. O sea, decirte que yo creo que los jóvenes se sienten acompañados, o sea, yo creo que cada vez los venezolanos nos vamos encontrando más dentro de este sufrimiento que vivimos. Y nos damos cuenta que no es que se trata solo de lo que yo vivo, sino que hay otro que también padece, que no es solo el tema de los alimentos, que es el tema de los medicamentos, que es el tema del empleo, que es el tema de que no puedo ser autónomo, que es el tema de la inseguridad. Entonces, al final, la sociedad venezolana hoy, el sufrimiento es una emoción que ha conllevado a generar un punto en común. Y uno lo ve en la cola, me explico. O sea, por ejemplo, las colas de alimentos para comprar en el supermercado, ves distintas clases, ves distintos rostros, ves distintas historias. Y al final, eso es lo que quebró la polarización que durante muchos años Chávez la impulsó y que hoy, producto de la consecuencia nefasta de su modelo económico y político, pues hoy nos hemos reunido todos los venezolanos en eso, que lamentablemente hoy es una emoción negativa, pero que a su vez, digamos, o sea, cuando tú te conectas también con un valor esencial que es para el venezolano, que es la familia, y es poder tenerla aquí en Venezuela, pues se convierte en un motivo esencial para generar cambio. Bien, Manuela Bolívar, muchas gracias. Muchas gracias por ese testimonio. Y en conformidad a lo que estaba diciendo Manuela, hoy estudiantes marcharon y entregaron una carta al nuncio apostólico Jorge Jordano. Veamos. Liberación de los estudiantes y líderes presos por razones políticas, dejar entrar ayuda humanitaria y elecciones generales fueron parte de las solicitudes que llevaron los estudiantes venezolanos a los representantes del Vaticano en la movilización que partió desde la venida Libertador. Mientras el gobierno no abra los espacios del diálogo verdadero, el diálogo con soluciones, nosotros vamos a continuar en las calles. Nosotros estamos viviendo ahorita una crisis humanitaria muy fuerte. En nuestros hospitales se nos están muriendo los pacientes porque no tenemos medicina. Se nos están muriendo nuestros venezolanos porque no hay alimento. Nosotros estamos exigiendo que el gobierno nacional haga la apertura inmediata del canal humanitario. El recorrido estuvo acompañado de consignas y denuncias de la grave crisis que atraviesa el país. Los ciudadanos apoyaron a los estudiantes con aplausos y gritos. ¡Vamos, venezolanos! ¡Que a Maduro nos va a sacar! Al llegar a la anunciatura apostólica en Plaza Venezuela, fueron atendidos por los representantes del Vaticano. El primero es que haya la liberación inmediata de los estudiantes que están detenidos. Se ha hablado básicamente de los presos políticos, pero de los estudiantes detenidos poco se ha mencionado. Y también que cese el señalamiento, el acoso y la persecución que sufrimos los dirigentes estudiantiles, en específico el presidente de la Universidad del Zulia, que está en la clandestinidad a producto de la persecución, y los presidentes de la Universidad del Táchira y de los Andes, en el estado Táchira, que el gobernador permanentemente los acusa de hechos criminales. Vemos que también una mesa de diálogo es un instrumento, es un camino. Ahora intentamos hacer este proceso de diálogo, es un proceso. Puedo confirmar que estos temas son nuestros temas también, que Dios bendiga su camino, que bendiga sus deseos de un país, de un país de la justicia, de la paz, es un país que el Papa piensa siempre en las personas que están a las marcas, a los pobres, a los más vulnerables. Los estudiantes aseguraron que se mantendrán en la calle exigiendo una respuesta rápida al país. Es por ello que pidieron a la sociedad civil estar atento a las próximas movilizaciones. En Táchira, un estado al occidente del país, Bielma Mora, gobernador, mandó a dispersar la manifestación. Veamos. En este momento nos están echando disparos grupos civiles armados, Universidad Católica de Táchira. A pesar de que existe prohibición, de acuerdo a la petición del Vaticano de Miraflores, un grupo de oficialistas instalaron un campamento fuera de Miraflores, pese a la petición del Vaticano. Ellos sí tienen patente de corzo y van por la libre. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, al no recibir la fe de vida que pidió al gobierno, realizó una vigilia en la fuera de Ramo Verde. Veamos el video. ¡Verdad! ¡Leo! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¡Ay, mira cómo sirva! La esposa del dirigente de Voluntad Popular, John Goicochea, Rosaura Valentini, también denunció a través de su cuenta Twitter que se le negó la entrada para visitar a su esposo en la sede del Cebín, donde se encuentra detenido. Denunció que mis hijos y yo estuvimos cuatro horas esperando que nos dieran entrada para ver a John y nos negaron el acceso. La misma situación es la que vive la esposa de Daniel Ceballos, quien expresó vía Twitter, 21 días, hoy de aislamiento para mi esposo Daniel Ceballos. Niegan visita a su familia, a sus abogados. Hay que recordar que el aislamiento es tortura. En la misma situación se encuentra Jenny Guarate, esposa del alcalde del municipio Mario Briceño y Ragorri, Delson Guarate y Carmen Luisa Flores, abuela del diputado de la Asamblea Nacional Rosmit Mantilla, todo militante del Partido Voluntad Popular. Claudia Jatar, hija de Braulio Jatar, de reporte confidencial, recuerdan ustedes el del video de Villa Rosa, denunció lo siguiente. Veamos. Yo soy Claudia Jatar, soy hija de Braulio Jatar. Está detenido desde el 3 de septiembre. Está actualmente en el internado judicial de Cumaná. Antes de eso estuvo en el Sevilla de Margarita y en la 26 de julio en Huarco. Todos estos traslados han afectado su procedimiento, su visito familiar y su salud precaria. Desde su arresto ha sido tratado como un condenado. Le han raspado el pelo y le han puesto uniforme, ni siquiera habían comenzado su juicio. Exigimos que se le respete el derecho al debido proceso y a la salud. No te quedes callado, tu voz es tu poder. BenMundo, la organización que promueve la participación política de venezolanos en el exterior, denunció el vencimiento del 50% del cargamento de medicinas procedentes de Chile, que se envió el pasado mes de agosto y que desde entonces está retenido en el puerto venezolano de La Guaya. En Venezuela se pierden medicinas, pero aquí viene la ironía. Se traen 700 contenedores de juguetes para Navidad. Según un nuevo informe de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de Cuba, 9.125 personas fueron detenidas en los primeros 10 meses de este año por razones políticas. Más que los 8.616 arrestados durante los 12 meses del 2015. Son historias parecidas, una calcada de la otra, ambas miserables y contrarias a la humana condición. Bien, pasamos la página, me voy a Nueva York. Mabel Petit desde Nueva York. ¿Qué pasa hoy, Mabel? Buenas noches y gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches, Leopoldo. Hoy en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se escogieron los jurados para el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana que se iniciará el próximo lunes a las 9 de la mañana. En la selección, que fue muy variada, van a estar presentes siete mujeres y cinco hombres como jurados principales y tres mujeres y un hombre como alternos. Está conformado por mujeres y hombres afroamericanos, hay una persona asiática, también hay dos latinos y el resto de los componentes del jurado son personas blancas. Es decir, la variedad está impuesta. El juez aclaró y hizo hincapié en que cada una de las personas que fueron seleccionadas de ese centenar que aparecieron en esa primera llamada fueran absolutamente imparciales, con lo cual se garantiza un veredicto justo. El juez preguntó a las personas que de una u otra manera habían mencionado, que conocían Venezuela o que habían escuchado hablar algo de Venezuela, si tenían alguna información sobre el gobierno como tal. aquellas personas que decían sí, yo conozco algo del gobierno o he leído la información que sale en los medios. Esas personas eran desechadas de inmediato y las mandaban con excusas hasta que consiguieron ese grupo de 16 personas que dijo no tener la más mínima idea ni siquiera de dónde está Venezuela ubicado. Eso da garantía de imparcialidad. La idea también era que estas personas no fueran a informarse sobre el asunto porque cuando se hizo la presentación de los dos acusados, el juez señaló que eran familiares directos de la pareja presidencial venezolana y con ello dio algunos elementos para que el jurado entienda el caso como tal. Nuevamente hoy el juez planteó que el caso de los sobrinos de la pareja presidencial es única y exclusivamente un caso criminal ligado al narcotráfico. La defensa tuvo hoy oportunidad una vez que se concluyó la selección de los jurados de hacer una nueva petición al juez insistiendo que el juez acepte la propuesta de los acusados en el sentido de que no se tomen en cuenta las declaraciones dadas por el testigo cooperante que fue asesinado en Honduras en diciembre del año pasado y que fue la primera persona que recibió información sobre un funcionario venezolano que lo habría llamado para informarle que iba a enviar a sus dos sobrinos a hacer la negociación de la transportación de la cocaína a Honduras para luego enviarla a los Estados Unidos. La defensa insiste que el testigo cooperante no puede testificar ante el jurado puesto que está muerto, razón por la cual esos elementos no deberían ser presentados ante el jurado. El juez dijo que se iba a tomar un día, razón por la cual mañana probablemente podamos conocer qué es lo que va a decidir sobre este aspecto. Sin embargo, la fiscalía presentó esta noche un documento que justamente está entrando y donde señala que los elementos presentados por el testigo cooperante y que fueron validados con una persona que va a estar dentro del jurado que es el agente especial Sandalio González pues le dan la validez que se requiere para que el jurado lo conozca. La fiscalía señala que estos elementos son extremadamente importantes para el manejo del caso como tal y es por ello que se requiere que las personas que van a evaluar para emitir un veredicto lo conozcan. Hay otro aspecto, Leopoldo, que está justamente saliendo y es que grupos ligados al gobierno venezolano han anunciado que levantarán una serie de sanciones en el Ministerio Público venezolano. Ellos van a pedir que este agente especial de la DEA sea perseguido e imputado por haber no solamente penetrado Venezuela como tal, recuerda que la DEA no está en Venezuela desde hace muchísimos años y estas personas quieren que el agente González se le abra un expediente en el Ministerio Público venezolano y se le juzgue por hacer actividades de espionaje. Bien, muchísimas gracias Maybol Petit, creo que está muy claro. No quiero despedir esta parte del programa. Si referirme a algo, voy a hablar de una ley que entró en vigor este 28 de octubre que ha pasado desapercibida en medio de todos los problemas que tenemos en Venezuela, pero una violación más a las libertades individuales del pueblo venezolano. Un decreto prohíbe el uso de la bandera nacional como artículo decorativo y por lo tanto no podrás llevarla adornando la parte trasera de tu vehículo, no podrás tener una gorra con la bandera nacional, no podrás tenerla en una camisa y por supuesto no podrá usarse en las marchas de la oposición. Bueno, solamente podrán usar la bandera nacional aquellos socialistas que la pueden usar en su misión. ¿Por qué surgió la bandera nacional manifestando? Porque el discurso de Chávez hablaba de apátridas, aquellos que no estaban con Chávez estaban contra de Venezuela. Venezuela, Chávez se apropió de Venezuela, Chávez cambió el escudo nacional, Chávez modificó el rostro de Bolívar, Chávez inventó una nueva historia de Venezuela. Entonces, por supuesto, la gente y fundamentalmente los jóvenes, con el coraje que da la juventud, decidieron ellos tener la bandera y no dejarse arrebatar la bandera nacional. De hecho, en la última campaña presidencial, Enrique Capriles cargaba una gorra. Bueno, ellos hicieron exactamente lo mismo. Pero esto es gravísimo. Porque esto ya es un decreto ley, por supuesto no es un decreto, no es una ley porque no pasa por la Asamblea, sino es un decreto dictado por el Ejecutivo, pero tiene fuerza de ley, diciendo, la bandera es de nosotros, la bandera es de Maduro. Recordando aquella famosa frase de Luis XIV, el ETA semoa, el Estado soy yo. 9.21 minutos de la noche.